Tengo, ah bueno, eso hay que decirlo, todo lo que me han regalado lo tengo en una habitación de mi casa, todo, todo. A mi me regalaron... ¿Y cita por una habitación? No, no, pues sale una cita, pero en serio que son muchas cosas, por ejemplo en el gordito del salón. Yo le pago bodega, ¿verdad? Yo tengo como tres confitas apenas. No, no, pero... Y un cuadro, eso sí. Yo te he dicho que se va a un cuadro y te han dado dibujos, todo eso yo lo he guardado y lo he puesto ahí, en el gordito del salón. Los muchachos de Punto League me regalaron las cosas y se confundían... ¿Qué es el gordito del salón? Mi obra de stand-up comedy, hice el gordito del salón y los muchachos de Punto League me llevaron un montón de regalitos. Y con esos regalitos hice como un altarcito ahí a un lado con lo que me ha dado la gente, yo valoro mucho eso. Aprendanme, le damos un mapa. Vente, vente, y me han viajado. Le regalaron un mapa así que se... O un mapa, sí, es que para que viajara mucho. Y desde que me lo dieron me frenaron los viajes. Yo viajaba más antes de eso y me p*** a un mapa. Y que querían, a mí me regalaron un carrito de supermercado chiquito, ¿qué quiere decir eso? Que casés y mergés. ¡Gracias!